hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática de la sección de photoshop es arte bien como han visto en el título del vídeo vamos a hacer un vídeo un poco especial y les voy a hablar de los mejores plugins tanto gratuitos como de pago que a mí me parecen para poder agregar a photoshop y hacer diferentes cosas hay muchos gratuitos y habrá los que les comenté de pago pues siempre van a tener una versión de prueba para que puedan verlos antes de comprarlos o son versiones más o menos económicas les dejaré en la descripción del vídeo enlaces a todos los plugins y hoy en principio voy a hacer el listado y en vídeos posteriores pues les hablaré de alguno lo instalaremos etcétera bien pues vamos a ver todos esos planes bien y antes de empezar les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien pues empezamos bueno el primero realmente ya viene con photoshop que es el camera raw pero lo podemos instalar actualizar o lo que queramos y como saben mediante la utilización de este plugin podemos trabajar y editar nuestras fotografías en crudo algo así como de la manera que salen de la cámara sin necesidad de procesar por lo que se convierte en una herramienta indispensable para fotógrafos y profesionales podemos ajustar el brillo contraste o estableciendo un mejor balance de blancos sin alterar el archivo original también podemos usarlo para realizar montajes con la mejor calidad y todo con un resultado completamente profesional camera raw es un plugin gratuito que resulta muy útil dentro del campo de la edición fotográfica que podemos descargar desde su web y se integra sin ningún problema en el curso completo de photoshop 2022 desde cero que lo tienen en la descripción del vídeo hablamos bastante de cómo usar el camera raw y tenemos luego uno que se llama ink uno de los mejores plugins gratuitos de adobe photoshop que podemos encontrar y digamos que es de los que ayuda a los diseñadores a crear maquetas e interfaces de usuario útiles y esto nos da permiso y acceso a un usuario inexperto de photoshop para comprender los elementos de diseño dentro de un marco de codificación y facilita la comunicación de tu diseño a generar especificaciones completas como el formato de texto los estilos de capas y las dimensiones esto es especialmente útil si se tiene que entregar el trabajo a un desarrollador en github y quiere asegurarse de que lo ella interpretará con precisión su diseño totalmente gratuito como les he dicho como les he dicho al principio del vídeo les dejo en la descripción del vídeo los enlaces para que puedan descargar tenemos uno que se llama css3ps que es un plugin realmente útil para los que utilizan adobe photoshop para diseñar páginas web este plugin la utilidad de este plugin radica que permite transformar las distintas capas del diseño de una página web realizada en photoshop en una hoja de estilo css3 en la que se incluyen las instrucciones para que el navegador reproduzca las formas tamaños colores todo con sólo seleccionar una capa y pulsar un botón con este plugin podemos optimizar el proceso de diseño web ya que bastará con diseñar la página con el editor y dejar que el plugin haga el resto del trabajo bien luego tenemos uno que se llama web web está dedicado a los diseñadores web que buscan crear maquetas de sitios web ya que nos proporcionará guías de diseño incluso plantillas que ayudarán al diseñador a confeccionar secciones menús y demás elementos lo bueno de este plugin es que tiene una inmensa cantidad de diseños pre hechos prefabricados entonces nos va a facilitar la creación de maquetas y aquí agilizan esa tarea previa de confección de un sitio de internet y luego tenemos uno que se llama velocity que también nos permitirá crear maquetas con gran facilidad encontraremos ajustes preestablecidos así como plantillas que nos permiten simplificar la creación de diseños de diversas formas lo más destacado es que es posible crear una maqueta en tan solo un minuto lo cual es ideal para quienes buscan rapidez en la creación de diseños web bien luego tenemos uno que ya lleva muchos años que se llama un one un plugin muy completo que nos proporciona una gran cantidad de efectos y filtros de color muy interesantes pese a que hay una versión extendida de pago de unos 100 euros podemos conseguirlo la gratuita digamos que tendría menos cosas pero que nos puede ser bastante interesante el siguiente sería uno que se llama el filter force un plugin que nos ofrece una gran cantidad de filtros y efectos diferentes podemos disfrutar de una versión de prueba gratuita de un mes y por 40 euros podemos seguir la versión básica o la versión extendida por unos 100 euros después uno que se llama auto fx auto fx un par gratuito de plugins que añade diferentes efectos y filtros de color a nuestras fotografías como por ejemplo uno que se llama dreamy foto que añade diversos efectos desde desenfoque y distorsión dándole un aspecto onírico el focal zoom que añade nuestra fotografía un efecto de movimiento velocidad light brush potencia las las altas luces de la fotografía light and sharpen potencia los medios tonos mood light potencia las sombras y así una serie de ellas por ejemplo tiene otro que se llama astra edge que añade diversas máscaras al borde de nuestra fotografía o fotoborde que añade diversos marcos a nuestras fotografías tenemos luego el topaz a jazz un plugin que nos permite agregar filtros de color y otros efectos como suavidad grano viñeteo a nuestras fotografías es un plugin de pago pero tenemos 30 días para probarlo y luego la licencia cuesta unos 40 dólares y querríamos continuar con él bien tenemos muchos más tenemos por ejemplo los paneles de sven stork que nos permiten crear máscaras de luminosidad para seleccionar zonas concretas de nuestra imagen son gratuitos y se instalan automáticamente desde la web de adobe pero bueno no se preocupen porque yo les dejo los enlaces como siempre banderly plugins una gran variedad de diferentes plugins para agregar texturas y efectos a nuestros fotografías por ejemplo podemos añadir nieve efectos de visión nocturna de camuflaje interferencias película antigua y de aquí ya dentro de la página verán que hay algunos plugins gratuitos otros de pago por 10 euros cada uno otros por 30 euros y podríamos luego comprar por paquetes tenemos uno que se llama freeware boundary nose redacción como su nombre dice pues es un plugin de reducción de ruido y bueno la verdad es que podemos conseguir bastantes resultados con él y buenos resultados y como es gratuito pues podríamos probarlo tenemos uno que se llama nos vemos en pronunciar news luce plugin muy sencillo que nos permite añadir efectos de luz a nuestras fotografías y nos permite crear un efecto de luz puntual o de luz direccional además podemos cambiar todo tipo de parámetros para ajustarlos a nuestro gusto flaming pier tiene muchísimos planes desde planes para la creación de planetas automáticos hasta planes para crear texturas y agua tienen diferentes precios desde 13 euros hasta 75 y si miran bien la página también encontrarán algunos gratuitos otro que lleva muchísimos años que es el harris filters donde vamos a encontrar 69 filtros y efectos diferentes ahí podemos encontrar los efectos de color artístico y de distorsión y de prácticamente de todo tipo no se dicho completamente gratuito y para terminar uno que se llama bordermanía permite crear diversos tipos de contornos bordes y relieves automáticamente es para tus fotografías bien en principio casi todos los plugins yo los he probado y parece que funcionan en la última versión de photoshop en photoshop 2022 pero podría ser que alguno pues igual no haga todo bien o falle porque esté más enfocado o creado para una versión anterior pero como los digo en principio funcionan todos muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya sido útil ameno y que lo hayan disfrutado como siempre les aconsejo que se suscriban a mi canal porque de esa manera van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario además les aconsejo que se pasen por mis otros canales tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo y de esa manera pues van a encontrar otros contenidos diferentes vamos a hacer un repaso por todos los canales bien el canal de 7 historias para gente interesante donde su mismo nombre lo dice tratamos temas culturales misterios rankings biografías y todo desde una visión que se entiende muy fácil y que van a aprender cosas o simplemente a disfrutar de los vídeos el canal en blanco y negro donde hablamos de cine clásico desde los inicios del cine de la época del cine mudo hasta todo lo que abarca pues toda la época del cine en blanco y negro cine sonoro cine cine mudo y tenemos biografías de personajes bueno más bien de actores actrices del c tanto del cine mudo como del cine sonoro de directores y también solemos poner un día a la semana películas de bueno que están no tienen derechos de autor y que las pueden ver en el canal si algunas están en ingles pero siempre con subtítulos en castellano un ejemplo sería las películas de basil rathbone de sherlock holand te larga bien luego tenemos el canal biografías de ficción ya saben este canal de youtube donde elegimos un personaje ficticio ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o incluso de videojuego y trazamos una cronología una historia una vida una biografía como si esa persona hubiera vivido también en el canal van a encontrar algunas biografías reales y lugares ficticios contamos cómo es ese lugar ficticio que salía en una película en una serie de televisión y vemos su historia y tenemos para terminar el canal de gameplay soluciones de juegos de aventura gráfica a mí es lo que más me ha gustado siempre de los juegos y tengo unas cuantas aventuras gráficas que son las que a mí más me gusta el canal se llama ya su render y la característica es que es toda la aventura gráfica en un vídeo y con un índice a no ser que sea excesivamente largo entonces lo tendríamos en dos pero la gran mayoría es sólo en uno pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo